Lorena Miranda se incorporó al cuerpo técnico del club de natación caballas. La jugadora aportará su experiencia en competición y con la selección española al puesto de entrenadora que ejercerá para el equipo femenino de waterpolo del club. Para Miranda se trata de una excelente oportunidad laboral que ha aceptado tras valorarla cautelosamente. No obstante, la deportista no abandona por completo el waterpolo como jugadora, ya que participará puntualmente en partidos de su club en dos semanas. Se trata de la noticia más vista con más de 7.750 reproducciones. Una decisión complicada, mucho pensar y valorar las cosas. Yo ya me venía decantando por el tema laboral, he tenido la oportunidad y yo han querido contar conmigo. La verdad que me he agradecido de que piensen en mí y al final la decisión fue esa, quedarme aquí y quedarme como técnico. En segundo lugar, Guillermo Molina, quien aprovechando unos días de descanso tras haber disputado los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ofreció el pasado viernes una rueda de prensa en las instalaciones del club de natación caballas. Hizo balance de lo que ha supuesto para él haber sido internacional con España y también los motivos por los que ha decidido abandonar el combinado español tras muchos años de éxito al máximo nivel. El vídeo se ha reproducido en casi 4.700 ocasiones. Yo estoy contento, creo que he dado todo a la selección, le he dado todo lo que tenía dentro, lo he dado. No tenía más, solo que me sabe mal que no hubiera acabado mejor esto. La tercera posición de esta lista de interés es el sorteo del sábado de la 11, que estará dedicado a la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, dentro de la serie de monográficos dedicados a los parlamentos autonómicos. Los 5 millones y medio de décimos del sorteo mostrarán la imagen del Salón del Trono de Ceuta. Me he encantado de que Ceuta tenga difusión de nuevo en toda España a través de la imagen, decía, de este cupón que es para nosotros vital, es fundamental, que permite cada día mantener una entidad como es la 11, que es única en el mundo, en solidaridad, para personas con discapacidad en trabajo, en integración, inclusión social, que en definitiva es por lo que peleamos y es nuestra misión, nuestra lucha. El portavoz de caballos, Mohamed Ali, anunció el visto bueno de educación al traslado de la Guardería del Amor Fraterno a las aulas vacías del Colegio José Acosta. Ali cree que todo podría estar listo en unas pocas semanas y que no serán necesarias demasiadas obras de acondicionamiento de las clases. De hecho, el portavoz de la coalición espera que este cambio de ubicación abra la puerta a un aumento de plazas infantiles. Bueno, afortunadamente ha emperado un poquito el sentido común y la coherencia, por encima de la irresponsabilidad y la incompetencia que ha protagonizado hasta este momento el gobierno de la ciudad y concretamente la consejera de Educación y Cultura. Y bueno, ahora parece ser que sí han visto con buenos ojos ese traslado a José Acosta de los niños y niñas del Amor Fraterno. Nosotros lo único que instamos aquí es que ese traslado se haga de inmediato y creemos que la ciudad tiene recursos para proceder al traslado de material desde el amor fraterno, material propio, evidentemente, a José Acosta y las obras de acondicionamiento que tendría que hacerse en José Acosta son mínimas y por lo tanto se podría hacer en un breve espacio de tiempo, en una semana o un par de semanas, no más. En última oposición de este Lo Más Visto, Nuestros Sabores, la primera muestra gastronómica intercultural que comenzó sobre las 8 y media de la tarde de ayer en la Plaza Nelson Mandela y que por el precio simbólico de la entrada, un euro, los asistentes pudieron disfrutar de 8 tapas elaboradas con recetas de las 4 culturas, dos por cada una. La muestra recogió fondos en beneficio del Banco de Alimentos de Ceuta, quienes han aprovechado la cita para realizar una recogida solidaria. Una semana con deporte, solidaridad y vuelta a las clases, además del Día de Ceuta en este Lo Más Visto.